Son cosas que bueno, están fuera de nuestras manos, pero bueno, si no yo me voy a Rusia. La volvieron a aplazar. Gabriel Soto estuvo anunciando sorpresivamente que la celebración de su polémica boda con Irina Baeva nuevamente tuvo que ser cancelada. Esta vez aseguró que se trataban de razones ajenas a su voluntad. Pese a que hace unos días ellos viajaron a España a elegir los dos vestidos de novia que Irina Baeva usaría en ese día, todo indica entonces que el karma volvió a ser de las suyas y nuevamente se las jugó. Pues recordemos que esta polémica parejita anunció su compromiso a comienzos del año 2021 y ya desde ese momento se ha visto la necesidad de rodar la fecha de su casamiento en varias oportunidades. Aunque a través de varias entrevistas ellos han asegurado que han trabajado en los preparativos de ese gran día, al parecer les va a tocar esperarse un poco más para jurarse su amor. Pues de acuerdo a lo recientemente comentado por el galán mexicano, ellos esperan que en esta ceremonia participen ambas familias, razón por la que incluso Soto se anticipó a los hechos y aseguró que estaría dispuesto de mudar la ceremonia al país de su amada de ser necesario. Fue recientemente durante una entrevista cuando Gabriel Soto estuvo explicando las razones que ajenas a su voluntad y a la de su prometida Irina Baeva les impediría entonces casarse como ellos lo tenían planeado en este verano. En los preparativos y lo único que nos ha detenido pues desgraciadamente todo el tema que está pasando. Como muchos de ustedes saben, la familia de Irina Baeva vive en su mayoría en el país natal de Irina y esto obviamente retrasa todo el proceso de la boda porque no pueden viajar hasta México. Y obviamente el mayor deseo de Irina Baeva y de Gabriel Soto es que su familia pueda asistir a ese enlace nupcial, mismo que tanto Soto como Baeva planean realizar en una playa de México donde muchos aseguran se trataría de Acapulco. Si queremos que se aligere un poquito el conflicto y puedan ellos ya viajar con tranquilidad en ese sentido. Sin embargo, tanto Soto como Baeva no quieren que el 2022 se acabe sin que ellos puedan convertirse en marido y mujer, por lo que apenas la situación en Europa del Este mejore, ellos finalmente realizarán su boda soñada. Y en caso de que esta situación al final no mejore, han considerado entonces mudar la locación de su boda hasta el país natal de Irina, ya que el famoso galán mexicano estaría dispuesto entonces a cruzar el mundo entero con tal de poderse casar con su amada prometida. Aunque Gabriel Soto actualmente tiene dos hijas, fruto de su matrimonio con Geraldine Bazán, confesó que actualmente sí contempla la posibilidad de volverse a convertir en padre, esta vez con su mujer Irina Baeva, pues comentaba que era un deseo muy grande que también tenía la actriz. También hay que destacar que no es la primera vez que la boda entre Gabriel Soto e Irina Baeva ha sido pospuesta. Pues en el verano del año 2021, Irina Baeva fue la que se encargó de notificar que su boda con Gabriel Soto se iba a aplazar por un tiempo, justamente por una serie de compromisos mutuos que ellos tenían a nivel profesional. Así que aunque se espera que la familia de Irina Baeva finalmente pueda venir a México para celebrar la boda, por ahora los actores prefieren esperar, pues ambos esperan que no culmine el 2022 para poderse dar el sí. Muchos consideran esta situación como una especie de señal de que definitivamente Gabriel Soto no debería casarse con Irina Baeva, pues no es la primera vez que este matrimonio tiene que aplazarse. Sea por una razón o por otra, lo cierto del caso es que muchos aseguran que el karma se ha hecho presente. Así que les quiero preguntar si ustedes también consideran que esto se trata de una señal divina o una situación que definitivamente Gabriel Soto debe tomar en cuenta para no casarse con Irina. No olviden suscribirse a nuestro canal y por supuesto también ubicarnos en nuestra página de Facebook como Famous Close-Up.